¿Alguna vez te has preguntado por qué explotan las ballenas muertas? Verás, cuando una ballena muere, todos los gases dentro de su cuerpo comienzan a acumularse. Entonces, lo que sucede es que estos gases se acumulan y se acumulan y se acumulan hasta que la presión se vuelve demasiado intensa. Y luego, ¡boom! Pero espera, se pone aún mejor. Cuando una ballena muerta queda varada, se convierte en una bomba de tiempo. La presión de los gases dentro de la ballena puede hacer que su cuerpo literalmente estalle, enviando trozos de grasa y entrañas volando por el aire. Es como una escena de una película de terror, pero con más grasa. ¿Y tú?